Música Y ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro, la mano arriba, sin una sola, la media vuelta, danza tu duro, no me canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mal que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a esta nena, ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego te quema por sentir esto, todo empieza en piedra Con una mano arriba, sin una sola, la media vuelta, danza tu duro, no te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro Tu tu palazza, algo malúcura, moreno feio al mio lado, y que en mánicaplera, lo que tú veces no lo hace, lo que tu puedes Generar Tu tu palazza, algo malúcura, moreno feio al mio lado, y que en mánicaplera, tono Hoy, 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 hoy. Es para quebrar. Cultural, vamos a danzar. Cultural. Hoy, 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 hoy. Se en la hora de pasar. Nos moins una vez para danzar. Cultural. Hoy, 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 tantas. Tenemos una rfa, y santura sobra, vemos en la vía cuesta. Estamos en la futuro. No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, para saque a la locura, o rena bem a mi lado, nadie va a hanging parecer rifle. Quiero ver en este futuro, para saque a la locura, o rena bem a mi lado, nadie va a hanging parecer rifle. Oi, 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 oi. É pa' quebrar, Kuduro, vamos dançar, Kuduro. ¡Muy hoy 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 hoy! ¡Seoy ya amare no lo ju Xu drunk en el enero de convincing Him! ¡Muy hoy 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 hoy! ¡Aguanti por la ti! ¡Tengo arriba! Sin dura sola ¡Dame mi a pie! ¡Ganzo a tu duro! ¡No me cansi ahora! El 수ro empieza ¡Ahuso es a después Madonna! ¡Mueve la cabeza! Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro